Qué bonito estás hoy, estuve entrenando ¿Se nota? ¿Se nota o no? Estoy matando, entrenando ¿Quién iba a pensar que la cuarentena me iba a dejar así? Con la cuarentena me puse a entrenar y todo Bueno, estamos jugando una partida versus a la UNED ¿Sabéis que voy a jugar sin música? No importa No importa No importa No importa Me hizo mierda Me canceló un mino La cague que andame con ese Ese hit más que le tuve que dar Era obvio que me iban a hacer balina ahí Tengo que tratar de mantener la wave acá Ay, verdad que tenía cleanse Yo flasheé para atrás para meterle más daño con la c*** que me parió Uhhh Este va al 10 y medio, te aviso, está por bot Este va a si o si hacer algo, medio Dale A menos que le estén vallando a la chivana No, me van a quedar rota No, me van a quedar rota Ahí te va de nuevo Ahí te va de nuevo Pasa para acá que yo te la moto a Estás la scabler de top ¿Estás el de vos todavía? No, me frició la wave Me la frició el conchito madre Voy a necesitar que me la viva de fricción Oh, me van a dejar muy bien con esto Estás jugando demasiado Uh, bien la chivana La granduita Ahí, eh Sigue ahí No vio mis fantasmitas Lul Baj Ayuda más de fricciar la c*** que te parió ¿Cuándo le va a costar, man? Si gana experiencia, gana todo No, no, no No, no, no Si, pero ya estoy 20 minion behind Te sigue a mi, tu, eh Si, si no me van a dejar, Juan Ahí va a la quita Vamos a la quita Pasa para acá que yo te la moto a Tengo que quiera hacer Drake Está mía a mi Está por arriba el aire No sé que maten a este canon Igual creo que no va a llegar a morir Le matan al canon No queda tan behind No te puedo creer Te va de nuevo Jajaja Qué maldito Jajaja Mientras no muera estoy chill Mientras no muera estoy chill Ah, mambo Este conchito Dice soy una chivana no doy gank No necesito que me gankee, necesito que me limpie la wave Igual se mató a todo Si, pero Te va a leesing Te va a saltar y vamos a poner leesing por arriba Dale, tengo clutch ¿Ya está en el clutch el ratón? Si, 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 tengo clutch No, no, no El bucho botas Pasa para acá que yo te la moto a ¿Qué perra aquí va a pasar? Bueno, bueno, bueno Ah, necesitaba la kill Si, te pueden deviar, ¿no? Deja la tarra, deja la tarra Voy bajando yo a contestar en caso de Vale Voy bajando Al varu, 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 varu Creo que lo mato Buena, wea La wea ha salido muy clean esta, wea Si A casita no mas Esta, yo combake igual Con esa kill voy a puchear media, ahora voy a estar 6 Bueno, yo combake hard con eso, murió la Irelia y todo Bueno, ganamos Cuidado con el stun de la Irelia, eh Pero arriba No estoy poniendo la R Está el rank tan franqueando igual Mira acá, mira acá la Irelia No, la vision me cago todo Se mataron, se mataron Y si, lo matamos Si, si, si Buena, mira acá Acá salduito de la muerte Yo lo entiendo Creo que lo puedo matar Que son No me dan los CD, wea No, si no lo hubiera hecho Le está que lanza, le está que lanza Varu, varu, varu Me mori No, ratón Está vivido Tápame, tápame Si, fucho Nooo Si, equipo Bien, equipo Así se juega NOOO CAF RATOS CULEOS TROLLU RATOS CULEOS TROLLU RATOS CULEOS TROLLU Buena equipo, bien Total flash, bien Me gustó, me gustó esa confianza por último Por último, somos un equipo con confianza Por último, somos un equipo con confianza Mientras le demos kill a Tier Bull, final al own estamos bien Si Tier Bull fuimos muy mal a eso Si, le molestas mucho más Va a venir a agarrarla wey de medio Mira acá cuídate vale Tranqui soy muy bueno Soy muy bueno man Soy muy bueno Soy muy malo ah Ay coche tu madre Bueno, bueno salió Ward creo que así Bien 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 Ahí nomás, salir early agarro Let's go Estoy puchándome ya Taliesin acá, varus por acá Agarra la Irelia La dejé muy low Juego acá ratón 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 Tranqui, tranqui Agarra el morde Voy al varu 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 Bueno, bueno Voy a bajar Conchito madre Me expliqué hard Ay chito de legend Si chito No te puedo creer Al kinds deストán Ya aquí Esa es No macho Me vieron, me vieron No, 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 yo me quedo Tengo muchos huevos Mira Lo de veo, lo de veo, lo de veo ¿Lo dormí? ¡Esa me gustó! Ay, ¿cómo me gusta el juez hoy? 100% de winrate sigue vivo Sigue, sigue, sigue vivo Andate tú, agarra la, agarra la No, no, yo voy a sacar la torre No, si no pierdo con este bicho No pierdo, no pierdo, no puedo perder No, no pierdo ¿Cómo va Tierwulf? ¿Estás cargando? 4, 4, 4 ¿Estás diciendo que Tierwulf es malo? No ¿Estás diciendo que Tierwulf es mejor que Tierwulf? Estoy diciendo que es malarra Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Dije que la Chimana es malo, hijo ¡Van cagón! ¡Guitalo, guitalo a 5,000 vientos! Dije que la Chimana es malo Listo, Froststrike dice que es mejor que Tierwulf Mira mío, mira mío Mírame, estoy, estoy, estoy Puedo bien, acá tenemos buen pick up battle Tanto, somos una más Mira, mira, mira Uhhh Yo, 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 yo Ay, iba a agarrar el Baron Puedo ver el Baron igual Puedo hacer un pick up, pick up Yo pick up, yo Háganlo Tengo que matar, sí o sí, al Lissi Vámonos Me bugeé, ratón No, la cookie falló Tierwulf Lul ¿Estás diciendo que Tierwulf es malo mecánicamente? Sí, horrible Tengo huevo, LukaFru, no ¿La cookie falló la bomba? Ah, bien Ah, qué paja Qué campeón de mierda el borde, güey Horrible, mi canal Buena, bueno Tiki No Jajaja 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 Tengo los Rounds Ahora Ahora Subirlo, hello Jajaja 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 Hola, Fochho Fochho, te están saludando por acá No me voy a agarrar la linterna, güey Esa, 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 esa Vean el siguiente video Ay Me gusta jugar contra gente, bueno Me hicieron pico la línea jugando 2 mid jungla Me manejaron muy bien, el frizz, el frizz que me hizo tirbull fue muy bueno Aunque si la chivana me ayudaba a desfriciarlo, era mucho mejor Y ¡Suscríbete al canal!